Es viernes y los viernes recibimos con muchísimo gusto a Cheta, que bueno, siempre nos trae mensajes que nos puede funcionar mucho para nuestra vida, nada más hay que ponerle atención y hay que aplicarlos, hay que ponernos en práctica, que no se quede nada más en qué bonitos mensajes, sino hacerlo. ¿Cómo estás Cheta? Muy bien, muy feliz de estar un viernes más aquí con ustedes y con ustedes allá en casa. Yo amo los viernes, pero ahora los amo más porque de verdad Cheta, cierro la semana con broche de oro, siempre con esos comentarios tan asertivos, por supuesto una mujer preparada que se dedica precisamente a ser, pues yo le llamo como coaching de vida, porque se necesita un coach y más como papás. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. La calidad de tiempo con los hijos. La verdad es un tema que ahorita con todo lo que se ha vivido, pues las personas empiezan a tener un poquito más de conciencia. Yo siempre le digo a las personas, nunca te preguntes por qué pasa algo, pierdes tiempo, te vas al pasado, no vas a resolver nada, pregúntate para qué me estoy enterando, para qué lo estoy viviendo, para qué lo escuché, si me tocó ver la pelea de la vecina con el hijo, yo por qué tuve que ver esto, lo que sea, pregúntate un para qué. Y hoy yo vengo a darte el para qué más importante de todas las situaciones que deberías de resolver en tu vida, que es el tiempo de calidad, un tiempo de calidad que no es cantidad, que es un tiempo que te tienes que aprender a dar a ti primero para poderlo compartir con alguien más. Esto se llama interdependencia, que es saber respetar los espacios de cada ser humano. Pero cuando hablamos de un tiempo de calidad con los hijos, hay diferentes puntos o factores que hay que tomar en cuenta para tenerlos muy en claro. El tiempo de calidad tiene que tener cero distractores. O sea, olvidémonos del celular de entrada. Primer punto. Televisión puede ser. Tabletas. Y de que se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que yo trabajo con el celular, es una herramienta maravillosa, me acerca a muchas personas, me organiza. Tú también, tú también. Pero ¿por qué no tenemos ahorita aquí un celular en la mano? Porque si lo tuviéramos, no tendríamos esta atención. Exacto. Entonces, eso es lo mismo que merecen tus hijos. Cuando algo me importa, cuando algo yo lo veo como algo importante, yo le doy esta parte de ceremonia o de formalismo al asunto. Entonces, tienes que hacer un ambiente de formalidad. Sienta a tus hijos en una mesa, en una sala. No es a la ligera, no es en el coche, no es mientras voy manejando. Yo le digo a las personas que tienen más de un hijo, que le den un tiempo exclusivo a cada uno. Llévatelos a cenar, llévatelos a un café, llévatelos a caminar alrededor de tu casa. Pero es un tiempo exclusivo para cada uno de ellos. Porque solo ahí te vas a dar cuenta de qué sientes. Solo ahí vas a poder sembrar un poquito del amor, que es lo que nos falta. Y si ves alguna actitud en los niños, que sepas por qué es esa actitud, no nada más el síntoma. Sí, y no tiene nada que ver con la edad. Ojo con esto en casa. Ay, es que tiene dos años, no se da cuenta. Tengo ahorita en sesión a una persona con un hijo de dos años y medio, que está, bueno, con toda la habilidad. Hoy vienen corregidos y mejorados y muy inteligentes. Claro, son la esponja. Y grita el tiempo para su mamá. Y entonces yo les decía, tienes que dar un tiempo, tiempo aparte, fuera, para exclusivamente mostrar este amor. Ojo, no es lo mismo saberte amado que sentirte amado. Ay, sí, esa qué bonita, qué bonita. Como papás, los hijos saben que te aman, que los amas porque tienen un techo, porque les das de comer, porque los llevas y los traes a la escuela, los vistes, ahí estás, sé que me amas. Tengo un leve conocimiento. Por lo mejor no siento tu amor. Y tienes que entender algo. Tus hijos son como los dedos de tu mano. Bueno, están juntos, son tuyos, pero ninguno es igual. Luego me dicen, es que los cría todos por igual, les doy el mismo tiempo. Y luego ese es el problema. Uno requiere más. A lo mejor alguno requiere un tipo de atención, otro, otro. Y para eso existen lenguajes emocionales que prometo va a ser un tema que próximamente voy a venir a hablar con ustedes para que puedan entender, comprender, sé y puedan comprender a sus hijos también. Mira, yo me quedo con la boca abierta, de verdad, siempre aprendes. Y sí, yo como mamá lo vivo con mis hijos adolescentes, que de repente tú haces muchas cosas, a lo mejor que la casa esté perfecta, que esté la comida lista, y te dicen, mamá, no me has preguntado ni cómo me fue. Sí, y para ti fue una manera de mostrar amor, más no la que ellos estaban requiriendo. Inclusive hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que también en la pareja eso pasa. Tú das el amor de una manera y él lo espera recibir de otra, pues sin los hijos mucho más. Por eso hay que tener la comunicación directa con los hijos.